¿Qué pasa con Jesús María? Tenemos un turista que es muy inquieto, que le gusta salir y conocer, muchos pernos están acá, pero se van a Jesús María a ver el festival, lo tenemos nosotros por estadística, por eso creo que suma, tanto cuando empieza Coquín, Jesús María, son productos que suman para lo que es el turismo local y obviamente una tradición como el folclore argentino, la doma y todo el color, que este año creo que tiene una grilla, se lo decía a Nicolás Totti y a Constanza, una grilla que creo que va para todas las edades y para todos los gustos, creo que va a ser muy atractiva para la gente. Exactamente, súper agradecidos con la municipalidad y la secretaria de turismo de Villa Carlos Paz por el espacio que nos permiten para bueno, llegar un poquito de nuestro festival a cada una de las localidades. ¿Qué están presentando en este momento? En este momento estamos presentando, tenemos dos grupos musicales que van a estar dentro de estos 10 días, 12 días que incluye el festival, unos son cribados y los otros son cuerdas del enorme. Bien, bueno, ya ha comenzado la cuenta regresiva, ¿no? ¿Cómo se vienen preparando? ¿Cuándo arranca? Comentemos un poquito la gente. Exactamente, solamente nos quedan cuatro días, el festival comienza oficialmente el 10 de enero, pero el 9 tenemos una previa del festival con entrada libre y gratuita, así que bueno, todo el mundo puede ir. Como les dije oficialmente, empieza del 10 al 20, tenemos todas las noches la grilla ya listita. ¿Qué importancia tiene que hacer esta promoción en Carlos Paz para ustedes? Muchísima, porque bueno, Villa Carlos Paz no es solamente llegar a la gente que vive acá, sino a la gente de todo el país y de otros países que vienen a vacacionar acá a Carlos Paz. Este año solamente hicimos promoción solamente acá en Carlos Paz, así que bueno, son como los primeros que nosotros pensamos en el momento de promocionar.